VIVAR 24-7 RADIO Respiramos nuestra paz Las decisiones que toma el cuerpo técnico Y respetar a los compañeros que les toca entrar a la cancha Y uno siempre estar mentalizado De que en algún momento te puede tocar Tratar de aprovechar las oportunidades Tratar de cuando te toque aportar al equipo Y ganar que es lo más importante A ver, nosotros teníamos nuestra mente Puesta solo en este partido Y ya después lo externo Obviamente que nos favorece Y nos acerca a la punta Y nada, feliz por conseguir un triunfo Feliz por conseguir el objetivo que nos propusimos Tras llegar a Azucre Y estoy seguro que vamos a ir por buen camino Y aportando al grupo que es lo más importante A ver, es algo que nos lo hemos propuesto Desde el primer día de este segundo semestre El poder salir campeón nuevamente Dar el bicampeonato a la institución, a la gente A nosotros mismos que creo que lo merecemos Y vamos paso a paso, vamos partido a partido Ahí como decía Superche Antes del juego teníamos que estar Mentalizados en este partido Y así va a ser el próximo fin de semana Ir paso a paso para poder conseguir el objetivo Luis, final Es un lindo partido Prácticamente como un clásico Sabemos que Luis tiene Muy buenos jugadores Viene haciendo bien las cosas Y nosotros trataremos de De seguir plasmando lo que venimos haciendo Cada fin de semana Cada mitad de semana igual Para así poder ganar Lo recalco nuevamente Es algo que nos hemos propuesto Todos los muchachos Y estoy seguro que hablo por todos Y es algo que vamos a ir a buscar Cancha por cancha Sí, sin duda Sabemos que no tenemos margen de error Sabemos que Bolívar tiene que ir a todas las canchas A sacar los tres puntos Y nosotros somos conscientes de eso Tenemos un gran grupo humano Un gran grupo de profesionales De que tiene el objetivo bien claro Y eso es muy importante para conseguir Luis, también No nos preocupa Pero sí tenemos que Que tomar recaudos Sí tenemos que ser conscientes Tenemos que ser autocríticos Son cosas que Y son pequeños detalles Que no te pueden volver a pasar Para aspirar a un título Sabemos que Que tenemos que Que ser mucho más inteligentes Y estoy seguro que Que no volverá a pasar Y nosotros tenemos que estar mentalizados De eso ¿Te quieres hacer Bolívar Luis? Sí, por supuesto Tengo contrato todavía Ah, ya Gracias 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 Gracias.